Bajo el lema Defendamos la República, la mañana del domingo se llevó a cabo en el Zócalo Capitalino la concentración convocada a nivel nacional por integrantes del movimiento Marea Rosa, en pro de la democracia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la movilización acudieron cerca de 95.000 personas, quienes escucharon los discursos de los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez y Santiago Tahuada, quienes fueron invitados a la manifestación para firmar un manifiesto ciudadano para una nueva república, el cual contempla 10 puntos para exigir un país con democracia, libertad, respeto y justicia. Xochitl, ¿te comprometes con nosotros a defender esta visión? Los asistentes enfatizaron su apoyo por la concentración en la Plaza de la Constitución, a la que llegaron por medio de las calles aledañas, como Tacuba, Avenida 5 de Mayo y Avenida Francisco y Madero. Para apoyar a Xochitl Gálvez y para que se vaya Morena. Vengo para defender la democracia porque amo a México y lo quiero libre. Por su parte, los candidatos de la oposición enfatizaron su compromiso para luchar por los puntos que caracterizan el manifiesto como parte de la democracia. Por eso estoy aquí, para sumarme con ustedes a la defensa de la república. Estoy aquí como una candidata que recibió el mandato de más de un millón de ciudadanos para encabezar esta lucha. Aquí estamos, aquí estamos quienes decidimos luchar por las libertades, por la democracia. La Ciudad de México fue una de las más de 80 ciudades convocadas para apoyar dicha causa, así como de la democracia, libertad, respeto y justicia.